se la pierde el norteamericano pero el todo el camino con rezo un beato McCain en la zona pintada 7 puntos para él en la noche de hoy 24 del primer periodo vaya coronado el rebote de Martínez yao en la zona pintada con McCain el donqueo Petro Móvil para Juan Bautista Araujo de Araujo Araujo McCain la falta y vale la fuerza del norteamericano McCain lo lleva a la línea de tiros libres el sendero del cacao vive la aventura del cacao y se escuchó aquí esa galleta no fue una falta fue un galletón me recuerdo cuando yo jugaba baloncesto esos golpes Francisco de Macorís para continuar con las incidencias de este segundo periodo nuestro colega Lenny y la lana costa el donqueo con el pito coronado con los movimientos la pierde momentáneamente el grito de la tribu pidiendo el pito de los árbitros McCain en la zona pintada los movimientos dos puntos más para McCain el verdugo de los indios la noche de hoy en este Mario Ortega y es la verdad el hombre le ha hecho le ha hecho mucho daño el líder en punto de este de esta 28.95 posesión de los reales Solano defendido por Rick falla el rebote para McCain McCain a quemarropa con contorsiones en el pase con McCain en la zona pintada McCain el camino entero el norteamericano el hombre que ha sacado la cara por este equipo ahora con ese canastazo su punto número 30 pudieron llevarlo 31 no quería nadie tirarla aparentemente de los reales tómala tú dámela tú dámela de los reales pedales defendido por la bohita McCain DC